Si llegaras a mi Si yo te viera Si las cosas de mi alma te contara Si mis sueños en tus sueños derramara Si la eternidad no fuera tanto tiempo Es tan frágil tu amor Y hasta me olvidaste Pero aquí estás y a mi nunca llegaste Y te sigue mi amor un peregrino Que recoge recuerdos del camino Guiándote hacia mi y no me hallaste Música En un sueño te escondes ¿Acaso te debo seguir? Pero aquí estás y a mi nunca llegaste Y te sigue mi amor un peregrino Que recoge recuerdos del camino Guiándote hacia mi y no me hallaste Música Y seguiré soñando Y seguiré esperando Tu regreso No me dejes de amar ¿Acaso? Dime dónde se detendrá Mi vida por tu ausencia Y ahí estás corazón Música Y hasta me olvidaste Y hasta me olvidaste Música Pero aquí estás y a mi nunca llegaste Y te sigue mi amor un peregrino Música Y te sigue mi amor un peregrino Música Que recoge recuerdos del camino Música Guiándote hacia mi y no me hallaste Música 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 Música